Topos para ensamblar Este producto es el topo plano para pegar, también topo puya, plano. Tiene un calibre de 5 milímetros de diámetro, aproximadamente el largo de este producto es de un centímetro. Este producto es en Orogolfi, se vende por gramos. Aquí vamos a ver cuánto trae aproximadamente un gramo. Aproximadamente son 12 unidades, hay 13 pero lo vamos a aproximar a 12. Este producto se utiliza para pegarlo en, ustedes pueden tejer algo en Miyuki, un dije de algún producto, después le pegan esto en la parte de atrás. Lo recomendamos utilizar con el pegante F6000, es de Orogolfi.